Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Tenemos una fecha de rock fuerte junto a Claudia Puyó, para todos los que les gusta el rock nacional. Después viene el mes de junio con dos fechas también muy importantes, una de folclore con Leonardo Miranda y otra de tango con el show que hace Andrea Guidone que se llama Madame Tango. Ella danza y hay un cantante de tango con otros bailarines y es todo un show tanguero para los tangueros maipuenses. Así que a sumarse a lo que va a ser este espectáculo de Andrea Guidone. Y en julio tenemos una velada especial en el marco de lo que es el 9 de julio, esto va a ser el 7 de julio, un espectáculo de ópera, como ya venimos manteniendo el formato para el mes de julio con la ópera. Pero en este caso son dos artistas del Teatro Argentino y del Teatro Colón de Buenos Aires. Es el caso de María José Dublín, que es la soprano, que junto a su pareja, Alvarito, van a hacer un espectáculo muy interesante que va desde la ópera clásica, desde la ópera tradicional, con fragmentos de la ópera tradicional, a tema y repertorio nacional para también en el género operístico, cantado por ellos, pero con repertorio folclórico también nacional. Así que contentos con esto que nos va a preparar María José Dublín. Y en agosto llegamos con esta figura, esta gran negra que tenemos en nuestro país, que es Débora Dixon, que fue parte de las Black and Blues. Y bueno, nos trae todo el blues y el jazz para, bueno, yacear bastante dentro del teatro y nutrirnos de este género musical. Creo que va a ser un show genial, todos van a ser un show envolventes y no desaprovechar esta oportunidad que tenemos en un teatro centenario con una acústica increíble, que se vive una mística hermosa entre el artista y el público. Podemos producir este encuentro tan diferente a por ahí a un show grande, al abierto, que también no deja de ser hermoso y lindo, pero acá se produce algo que, como digo, te viste internamente, no te desviste, sino te viste, te llena y salís con una satisfacción enorme. Y cerrando este ciclo, este año tenemos a alguien de una trayectoria muy amplia, también en el rock, desde los 60, rock and pop, que es César Banana Poirredón. Y bueno, realmente contentos de poder tener esta figura cerrando el ciclo para todos los nostálgicos, para todos los que pasaron sus días escuchando a Banana, desde cuando empezó con su grupo a cuando se larga como solista y llenó sus tardes, sus noches, esta música romántica que hace César Banana Poirredón. Así que bueno, este es el despliegue que vamos a tener durante todo este ciclo 2018, que creo, espero que sea del gusto de todos, o si no, de todos, de quien puede acceder al artista. Acá la idea es acceder al género y a lo que nos gusta y disfrutarlo, sobre todo disfrutar, disfrutar como comunidad esta propuesta que la hacemos entre todos y juntos, y disfrutar y salir llenos de música y de arte en estas noches. Así que bienvenidos a lo que fue la primera noche y a seguir siendo bienvenidos a cada noche de Maipú en Concierto 2018. Un ciclo que es totalmente gratuito para todos los maipuenses, así que no tienen que reservar entrada, se hace por orden de llegada, se hace cola, y bueno, y a medida que van llegando van ocupando sus lugares. Así que a prenderse al ciclo, a invitar amigos, a contagiar los que van a otro, para que también se contagie de lo que es este ciclo de música popular Maipú en Concierto 2018. Ya van a ver que está en funcionamiento en lo que es el probado de la pileta, ya sea los calos ventores, la calefacción del ambiente, la calefacción de la pileta, el filtrado, calefacción de las oficinas y de los vestuarios, como así también todo lo que es ducha. Estamos simplemente ahora probando todo en un plazo de tiempo que continúe funcionando bien y que no haya ninguna eventualidad. Por ahora viene funcionando todo perfecto, así que son unos días más de espera. Yo sé que la gente quiere venir a pileta y estoy contento porque así sea y se nota que se extraña. Pero bueno, yo para informarles que está en funcionamiento y que estamos esperando, nos estamos dando esos días después de la obra que muestren el funcionamiento y que esté todo en orden. Y una vez que nosotros consideremos que está así y que no hay ningún problema, avisamos y comenzamos con las actividades. Mi objetivo como Secretario de Deportes en lo que es instalaciones y lo que es para Matías, para nuestro Intendente, es muy claro. En lo que es pileta, que la gente venga y que disfrute del lugar, ya sea por una actividad normal o ya sea por una actividad de rehabilitación. Lo que es el gimnasio, que también se ha invertido, como se ha invertido acá, con los aportes de todos los maipuenses, es que se encuentren condiciones que esté perfecto y que las actividades se puedan realizar de la mejor manera. Es un objetivo que en esta nueva gestión, en todas las instalaciones, ya sea, no vamos a hablar solamente de lo que es el polideportivo, sino que de todas las instalaciones que correspondan al municipio de Maipú, estén como tienen que estar. Y es un claro ejemplo que te puedo dar, son los colegios en el cual se ha puesto mucha énfasis en reparación de daños que tenían ya de muchos años. Gracias por ver el video. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Se está trabajando en la intersección de la avenida Ayacuchi y la avenida San Martín para lo que sería la unión de la obra del colector cloacal que viene desde Chacabuco hasta Irigoyen para conectarla al desagüe cloacal primario principal de Maipú que pasa por avenida Irigoyen. Municipio de Maipú Maipú Sohos Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú 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 en concierto presenta 26 de mayo Claudia Puyó Teatro de la Sociedad Italiana 21 a 30 horas La Sociedad Italiana Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día todos los días Noticias actualizadas Bueno, estamos aquí en El Nido lugar donde estamos a pocos días de inaugurar lo que va a ser el punto digital para Maipú han llegado los técnicos de Buenos Aires para instalar todo lo que es el gabinete de aprendizaje este punto digital consta de tres instancias una que es recreativa que es donde están los televisores con la parte de juegos está la parte de microcine donde tendremos el proyector para coordinar conferencias coordinar diferentes actividades con instituciones locales y también del municipio de Maipú y la sala de aprendizaje que es una sala que consta de 16 máquinas de 6 notebooks las cuales responden a un programa que punto digital a nivel país también brinda hay arriba de 200 carreras digitales de un día, de tres días de diferente duración que los profesores de las escuelas también los pueden utilizar para organizar con sus grupos con sus alumnos actividad en el punto digital y dar ese curso que existe desde el punto digital en la sala digital la idea, bueno coordina este espacio Carmen Morales desde la Secretaría de Cultura todo lo que es la instalación del nido más el punto digital que formará parte de este lugar esto también las horas de computación tendrán un horario determinado se va a coordinar las actividades porque esto no va a quedar libre para venir a entrar y usarlo tipo ciber sino va a ser coordinado con actividades si viene un profesor y puede aprovechar el lugar y puede usar el lugar de enseñando un curso de los que genera punto digital está a disposición de la comunidad como cualquier por ahí otro trabajo ya sea de diseño de imagen para venir a editar todo ese tipo de trabajo se va a coordinar junto a la coordinadora del espacio para determinar un horario y estamos bueno también proyectando y viendo qué cursos con profesor para todo lo que sea alfabetización digital curso de diseño se puede llegar a dar desde este espacio así que más que contentos y felices porque bueno gran parte de la parte tecnológica estará ubicada aquí también en este nuevo espacio de la cultura maipuense y la educación que es el nido el núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades así que contentos y expectantes que el primero de junio estaremos inaugurando este punto digital aquí en Maipú hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!